bueno señores ya el linde mandará a los foques por publicar su división pero oiga de donde salió esa fuente del único el porán bueno pero tú sabes que hay que llevar la fiesta en paz con el equipo alrededor del unido colombiano que se cuide pero según el pio del show del winifo garate y otros medios de programa también el nombre de quien tiene una plataforma paralela enseñó el único corporal y el y la más viral lo demandará al foque ya que supuestamente público la dirección donde vive ya el link junto a su pareja de casi vamos a escuchar bueno ahí está la información del único el porán donde dice que ya el limba a demandar al foque pero yo creo que eso saliendo del winifo no creo nada de eso porque lamentablemente estos comunicadores allá en la capital están acostumbrados a hablar sin información y sin ver la noticia porque miren el tema que nosotros estábamos hablando ayer de ese mismo programa del show del winifo donde el comunicador richard sin escuchar lo que nosotros hablamos aquí estaba diciendo otra cosa entonces que usted puede esperar de un programa que no leen ni miran antes antes de hacer un análisis claro porque como si hombre por ejemplo viviendo el tema de ayer salta con semejante cosa cuando nosotros hablamos fue otra cosa entonces que que tú puede esperar por ejemplo de ese programa del del winifo o de gente así como enrique crepo que son gente que no leen no investigan antes de ponerse a hablar en un panel porque que te diversan la información dicen otra cosa en qué momento nosotros estábamos haciéndole campaña lo único para lo único y por aquí se entiende en qué momento y él ha dicho que vamos que va a demandar a los políticos ahora a lo que quiere que ella que ella que ella que ella la demanda porque hay que el alofo que lo dijo en un en vivo creo que lo tengo aquí él dijo él dijo que ella y me demandé coronel yo hay porque es una promoción gráfica no tengo que pagar porque adivina automáticamente ya el lindo mandó alofo que eso está en todos los periódicos nacionales internacionales en su verdad alofo que va así el pecho abierto en todos lados el prudation se vende solo porque es una promo gratis pero entonces ya no hay no hay una relación entre entre ya en línea lo foco que ya esa gente se llama la gente tienen en whatsapp esto lo pasa que es una vaina de amor y odio porque ahora la niña egocéntrica egocéntrica tú sabes ella se cree la última coca cola y ahora no le coges a nadie tú sabes por eso son gente son problemas que se arreglan por con una llamada de guasa lo pasa que santiago no tenga eso parece si eso se le llama a lo poco está volviendo hablando como no la llama en cualquiera todo esto santiago la llama dime qué es lo que contigo dime dale para acá para el edificio y ya y se terminó ahí louis ni no sabe nada de eso no oye esa gente está está en hecho de lo que están inventando su historia ahora yo ahora el programa se trata de inventar su historia así no se comunica y el comunicador come bollito al vivo y le dijo picapollero y ahí le dije ahora y como voy a usted como voy y que iba a la red de prensa como eso lo voy y bueno esta relación de parte de luís ni lo que está en el panel es bastante fuerte entonces por eso es que a los poques sequía los poques dice que no no me suelta porque a los que como que de cáncer de la brechita como que suelta a la gente en banda como decimos en algo popular entonces lo ven tranquilo que no se meten con ella y buscan la manera de provocar como que de que el volcán a erupción que a los poques empieza a tirar toda esa mala palabra en eso en vivo molesto y mandando a decir muchísimas cosas a los demás pero son muy fuertes de parte de lo que yo mencionaba sobre aquella y supuestamente va a demandar por publicar la dirección de ella yo no evito eso en ningún lado porque mayormente cuando se caja cuando se corren esos chismes siempre varias fuentes que lo dicen o ponen una prueba de algo pero nada ahora ahora que me esté desayunando comercial porque desayunaron ahora que me esté desayunando con esta información porque realmente no no tenía idea no la sabía y ahora porque a pesar de que lo quitó él es muy cuidadoso y si lo hace esto combinado que tampoco que ya sabemos cómo lo que trabaja bueno louis y louis ni tiene que dejar esa sobreposición que él tiene en todo porque intentó los programas de está en ese de la mañana está enfocada te sale está en su programa principal la más falta que se le meta a los muchachos del programa nuevo así no tiene que dejar que los tienen que dejar que además brille mi hermano mira yo pues yo tengo un programa y yo no salgo y lo estoy produciendo yo solo yo no tengo que salir ahí yo salgo aquí dejen que el otro brille en la capital por favor de esta lo que era